Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Te voy a hacer la historia víbula Sensato pa' que la conozcan Y un y la mesa está servida La sobra está caliente Vení pa' sogar la boca Mister todo el mundo El taxi Sensato del patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si está clazy No me importa si está clazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo pa' la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo 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 Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí Can I get a kissy? Can I get a jiki? You look like a freaky Dame cerebro y pinky Tú de dominique ¿Qué pone kinky? You put it in places That I would never think it'd try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno pa' los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo, de todo Daña Vida Musa Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, 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 yo me parece taxi Yo, yo, yo Yo me parece taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parece taxi Yo, 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 yo me parece taxi No me importa si es casada No le quiero vinto grande Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parece taxi Y yo, 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 yo me parece taxi Ella hace de todo, 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 ella sabe de todo, 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 la fantástica de E.M.I.T.U.S. Le voy a hacer la historia, víbula, sensato, pa' que la colocan. Yuli, la mesa está servida, la sopa está caliente, vení pa' sobrar la boca. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Yuli, la mesa, que hace de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 de todo Everything is just fine Why? Because she makes wine Oh man, they gotta see ya